Inventar un borde para contener la ansiedad que le secó la cien Revolver sin encontrar ni paz ni tren, no hay señal, no hay pieza que mover Unidad, el día es la medida cruel, descifrar el símbolo al revés Animal, impulso de lupearlo todo, no hay final, no hay día de placer Escapar para volver, pensamiento ahogado en la sed Unidad, sin tiempo, un día es la medida cruel, descifrar el símbolo al revés Animal, impulso de lupearlo todo, no hay final, no hay día de placer Escapar para volver, pensamiento ahogado en la sed Oто, no hay día de placer Escapar para volver, pensamiento ahogado en la sed Unidad, natural, no hay día de placer Oto, pocos todos los días adivinaron a la sed Oto, pocos todos los días adivinaron a la sed En unidad,MS, la cachotera trasero Quiero hablar de todo, no, del tema, no, no voy a hablar de más. Invocar al buen Señor, al domador, al tiempo de esperar. El delirio, la grandeza, la raíz de la tiniebla, me dispara un hueco para andar. ¿Quién da más? Mis huesos no, su espada no, no voy a andar de más. Y en el centro del desborde, donde no hay acorde, acorde. Me libero en este pesto, pienso que a lo sumo resto. Pero una visión certera, que equilibra, que modera, que dispara un hueco para andar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Por su fuerza de verdad, carcome las orillas de un acuerdo desigual. La noción de escapar no nació de una mitad, repetir sin reír, intentar dilucidar. Si la piel logrará dividir, multiplicar, al dormir, me venir, un tifón de realidad. Se impone por su fuerza de verdad. Implimen plenamente ese letargo residual. Levemente vuelve a buscar reflejos que un buen día brillarán. Solo un tiempo puede ayudar, buceando entre la estela de la sal. Se impone por su fuerza de verdad. Se impone por su fuerza de verdad, carcome las orillas de un acuerdo desigual. Levemente vuelve a buscar reflejos que un buen día brillarán. Solo un tiempo puede ayudar, buceando entre la estela de la sal. Solo un tiempo puede ayudar, carcome las orillas de un acuerdo desigual.